Ay, mi chiquito, aquí está mi Jesús, que yo estaba doblando su pantalón y vino y me lo pidió, porque lo quise usar de almohadita. ¿Verdad, mijo? A ver, usa tu pantalón de almohadita, mijo. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, bebé. Ay, qué lindo. Oh, no, qué es eso. Uy.